Hoy siento mucha alegría Mujer bonita porque tú estás a mi lado Eres la más bella flor de mi jardín Mi tulipán más preciado Hoy siento mucha alegría Mujer bonita porque tú estás a mi lado Eres la más bella flor de mi jardín Mi tulipán más preciado Cuando tú no estás conmigo Me siento un hombre acabado Pues no quiero que te alejes Ni un momento de mi lado Pura me reina por Dios Que también soy de tu agrado No me vaya a dejar nunca Vestido y alborotado Si tú no me correspondes Me va a matar el guayabo Y ahí si es verdad que mi vida La acabo esa punta de tragos Palabra de losке Y ahí si por aquí es verdad que mi vida Y ahí si por aquí es verdad que mi vida Te deja ver por que te alegría Yo creo que mi Assassin's Creed L doigt Que te acompanyame unared ovalство Te quiero mujer bonita Tengo la dicha de ser dueño de tu amor Que importa que en tu familia Ninguno os quiera ver contigo este varón Te quiero mujer bonita Tengo la dicha de ser dueño de tu amor Que importa que en tu familia Ninguno os quiera ver contigo este varón Este amor que por ti siento Parecido un pentarrón No lo maté ni el invierno Ni el verano con el sol Porque mi Dios desde el cielo Ya nos dio su bendición Como soy un buen llanero Y aprovecho la ocasión Pa' decirte que en mi pueblo Ya hice el rancho pa' los dos Ya te compré los corotos Cucina y un buen colchón